Cambiamos ahora de asunto y hablamos de un nuevo curso que ha puesto en marcha la Delegación de Turismo. Se trata de la segunda edición del concurso de fotografía. Esta iniciativa premiará las instantáneas que mejor capten la esencia de la localidad. La Delegación Municipal de Turismo, a través de su responsable Emilio López, ha convocado un concurso de fotografía para premiar las imágenes que mejor reflejen la esencia del término municipal de Banilva. En esta actividad podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de residencia. Entrarán en concurso las fotografías recibidas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2014, ambos inclusive. La Delegación de Turismo se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar el concurso en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen. Asimismo podrá ampliar y reducir el plazo si así lo considera oportuno. Las fotografías tendrán que ser entregadas en dos formatos, formato digital y papel. Las presentadas en papel tendrán un tamaño mínimo de 15 por 21 centímetros, no existiendo límite máximo. Las fotografías presentadas en formato digital tendrán un mínimo de calidad de 1.600 por 1.200. Se admitirán fotos en color y en blanco y negro. Las obras no podrán ir protegidas con cristal. Los interesados en el concurso deberán entregar las fotografías en la Delegación de Turismo situada en el edificio Miconos, en el puerto de La Duquesa. Las fotos deben ser originales, no presentadas en concursos anteriores y no editadas con ordenador. Los participantes deberán especificar la ubicación donde han sido tomadas, que obligatoriamente debe ser dentro del término municipal de Manilva. Las imágenes que no ofrezcan el mínimo de calidad para poder ser reproducidas no participarán en el concurso. También quedarán fuera del mismo y serán eliminadas todas aquellas fotografías que pudieran atentar contra el buen gusto, hirientes u ofensivas o que no cumplan los requisitos establecidos en las bases. El jurado será designado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva, reservándose el derecho de interpretación de las bases y de resolución de los casos no contemplados de acuerdo con su mejor criterio. Habrá tres premios para las mejores fotografías. Un primer premio dotado con 200 euros más placa, un segundo de 150 más placa y tercer premio al que se le otorgará 100 euros más una placa. Ningún autor podrá obtener más de un premio. Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Manilva, que se reserva todos los derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción, edición y exhibición con fines culturales, artísticos, turísticos o promocionales. Los participantes se responsabilizan de la autoría real y originalidad de las imágenes, así como de su contenido, que no podrá ser ilícito, ofensivo o discriminatorio, ni lesionar bienes o derechos de terceros. En este sentido, el participante deberá asegurarse de que terceras personas no pueden reclamar ningún derecho con respecto a las imágenes presentadas al concurso. El hecho de participar en él mismo implica la cesión no exclusiva por los autores a la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva de los derechos de explotación sobre las fotografías, incluyendo los derechos de reproducción, recopilación, transformación, distribución y comunicación pública para todo el mundo, por el máximo plazo de tiempo que reconoce la ley a los titulares de los derechos y por cualquier medio o soporte.